Si no le das like en los últimos 5 segundos, esta cosa se aparecerá en tu cocina esta noche. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Hoy es un día muy especial porque voy a estar dando 21 códigos de Brawlhalla. Todos estos códigos que estáis viendo funcionan y los vamos a probar en este vídeo. No se preocupen, yo ya tengo los códigos, así que no me van a servir a mí. Antes de irse, os recomiendo que probéis todos los códigos porque muchos de ellos no son lo mismo. O sea, son códigos de distintas cosas. Os puede tocar desde un título hasta un avatar o un emote. Pruébenlo y díganme por los comentarios qué os ha tocado. También vamos a hacer una prueba de estos códigos a ver si funcionan. Un momento. Vamos a poner este código y vamos a probar si funciona. Ahí está. Y dice, el código ya tiene este artículo. Vale, pues eso significa que yo ya tengo ese artículo. Por lo que el código no se ha canjeado, sino que lo podéis canjear vosotros. Ahora vamos a probar con otro código. Un momento. Vamos a chequearlo y a ver qué dice. Dice, ya tiene este artículo. Pues sí, también funciona. Ahora vamos a probar con este código también. A ver si este código nos dice si está canjeado o no. Yo ya lo he chequeado antes y todo funcionaba. Vale, pues ahí está. Ya tiene este artículo. Pues este código también funciona. Ahora, para que veáis que es cierto lo de los códigos. Vamos a probar todos estos códigos que hay aquí. Voy a escoger uno de los que hay aquí aleatoriamente. Por ejemplo, este. Y voy a ver si funciona. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Lo pego. Y vamos a chequearlo. Ahí está. Validando código. Y ahí. Ya tiene este artículo. Vale, pues como veis todos los códigos funcionan. Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para más contenido como este. Ya que eso me ayudará muchísimo y me hace saber que os gustan los códigos.